Aprendan de mí Y que soy manso y humilde de corazón Y hallarán el descanso para sus almas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este séptimo día de la novena, le pedimos al Señor nuevamente Que escuche nuestras intenciones. Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias Concededme un corazón semejante al tuyo Y la gracia que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios Vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Séptimo día Oh corazón clementísimo de Jesús Divino propiciatorio por el cual ofreció el Eterno Padre Que oiría siempre nuestras oraciones Diciendo Pídeme por el corazón de mi amantísimo Hijo Jesús Por este corazón te oiré y alcanzarás cuanto me pides Presento sobre vos a vuestro Eterno Padre Todas mis peticiones para conseguir el fruto que deseo Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos Oh amante corazón Y la que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios Culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Oraciones finales Oh Padre Eterno Por medio del corazón de Jesús Mi vida, mi verdad y mi camino Llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón Os adoro por todos los hombres que no os adoran Os amo por todos los que no os aman Os conozco por todos los que voluntariamente ciegos No quieren conoceros Por este divinísimo corazón Deseo satisfacer a vuestra majestad Todas las obligaciones que os tienen todos los hombres Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre De vuestro divino Hijo Y os pido humildemente la conversión de todas Por el mismo suavísimo corazón No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas Mi amado Jesús Haced que vivan por Jesús Que murió por todas Presento también a vuestra majestad Sobre este santísimo corazón A vuestros siervos mis amigos Jesús En el nombre del Padre del Padre del Padre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Con amor eterno nos ha amado Dios Por eso el ser elevado sobre la tierra Nos ha traído hacia su corazón Compadeciéndose de nosotros Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Amén Sagrado corazón Sagrado corazón Eterna alianza En donde escribe Dios la ley de gracia Sagrado corazón Sagrado corazón O víctima de amor En ti confío En ti confío Salve Regina Pater misericordia Y dadrías Vida dulcedor Espesnústra salve A te clamámonos Sexudes Filhieve A te suspiramos Chementes Et fenthes Y naclácrimar Un valle Ella erró al vocato nuestra y los dos misericordios óculos al nos convertir. Ed es un benedictum fructum ventris tui, no bispos oc exilium ostende. O clemens, o pia, o duchis Virgo Maria.